Hoy día me ha tocado compartir sobre un tema que particularmente me gusta mucho, que está centrado en el uso de ultrasonido como una herramienta básica para la práctica diaria odontológica, haciendo una comparativa con alternativas rotatorias en las áreas de odontología restauradora y endodoncia. Entonces, recursos ultrasonicos y rotatorios en odontología conservadora. El tema viene discutiéndose hace bastante tiempo, desde el surgimiento mismo de ultrasonido como opción de instrumentación en odontología. Tenemos reportes tan antiguos como de 1955, en el que se desarrollaron métodos de aplicación de ultrasonidos, en ese momento principalmente magnetoestrictivos, descubiertos por allá por finales del siglo XIX, en los que a insertos ultrasonicos se les agregaba sobre la superficie a tratar algún coloide abrasivo que permitía por fricción a las velocidades ultrasonicas conseguir un efecto de corte. Seguramente en ese momento no se le dio el enorme potencial que este instrumento tiene porque digamos no estaba optimizado el instrumento, pero ya hubieron investigadores y clínicos, sobre todo clínicos que sí observaron que se podían superar ciertas limitaciones de los procesos operatorios en odontología gracias a las características de los instrumentos ultrasonicos, que es que la vibración se puede transmitir a través de un inserto que es muy pequeño y que permite la visualización del área donde se está operando, cosa que muchas veces no es posible con un instrumento rotatorio que está cargado en un cabezal rotatorio, ¿sí? Y que ese cabezal al mismo tiempo bloquea la visión. Entonces, poco después de la introducción del ultrasonido en odontología, ya en el 57, 58, clínicos e investigadores como Tilman y Possell hicieron propuestas de preparaciones cavitarias utilizando ultrasonido repito, en ese momento probablemente no tuvieron la difusión que se hubiera esperado debido a que era un proceso que no era tan eficiente ya que el abrasivo no estaba impregnado aún directamente sobre el inserto sino que era adicionado en un coloide, entonces era más lenta la excavación ultrasonica pero se hicieron pero tuvo al menos la suficiente fuerza o fue lo suficientemente interesante como para que se hicieran este tipo de análisis en los que se observaron los efectos histopatológicos de la preparación ultrasonica en comparación con la preparación convencional rotatoria, ¿no? Para ver, para observar la respuesta pulpar, el tipo de reacción del tejido pulpar era mayor, menor o igual que la inflamación que se producía al realizar el corte de la dentina con instrumento rotatorio y lo que se encontró en ese momento muy primario en el uso de instrumentación ultrasonica fue que se obtenían niveles de inflamación similares parecidos a los que se obtenía con la instrumentación convencional o sea la rotatoria, estoy hablando de fresas, ¿no? al cortar dentina aquí no estoy hablando de endodoncia, estoy hablando de odontología restauradora eso en los momentos iniciales de aplicación del ultrasonido años 57, 59 del siglo pasado ya más recientemente este reporte, este estudio en animales por ejemplo desde el año 2014 en los que se hicieron estudios de el tipo de inflamación que se produce cuando existe una exposición pulpar mientras se está haciendo una excavación cavitaria ultrasonica ¿y por qué? porque la técnica de excavación cariosa para la limpieza cavitaria va como sabemos de la periferia de la cavidad hacia el centro ¿sí? limpiando de afuera hacia adentro para que en caso de una exposición pulpar estemos en un entorno lo más limpio posible entonces se quiere observar si es que vale la pena en ese momento después de haber limpiado con fresa la porción periférica de la cavidad en la zona de mayor riesgo pasar a limpiar con instrumento ultrasonico porque es verdad que el instrumento ultrasonico va a ser más lento va a una velocidad similar a la de una excavación manual ¿no? con cureta pero por lo tanto va a ser más controlada también entonces ese aumento en el tiempo de trabajo en la delicadeza de la excavación va a valer la pena si es que se confirma que el efecto sobre el tejido agredido es menor que en el caso de una fresa y como sabemos para las fresas cuando se genera una exposición pulpar lamentablemente también se genera bastante desgarro del tejido contaminación porque la fresa mezcla o incrusta el tejido externo duro sobre el tejido pulpar cuando hay que se produce una exposición durante la limpieza cavitaria en cambio con ultrasonido se produjo se observó que se producía solamente una leve laceración un daño superficial o ontoblástico y no se producen impactos de fragmentos dentinarios cosa que para el tejido pulpar es muy difícil de manejar después entonces se produce una situación en la que es más fácil o más posible que el tejido se vaya a recuperar obteniéndose una mejor respuesta tisular en el plazo inmediato el sangrado es menor es leve o ausente y en el caso de este estudio en animales hasta dos semanas de observación se observaba regeneración y reorganización del tejido mayor en comparación a cuando la exposición se produce con fresa así que esto es interesante cuando se está pretendiendo hacer odontología conservadora particularmente probablemente pulpas jóvenes en las que se considera que puede ser posible un enfoque de terapia pulpar directa para evitar un procedimiento endodóntico que desvitalice la pieza si ese tipo de excavación se van a hacer con instrumentos ultrasonicos diamantados como este que van a tener distintas formas para poder acceder a distintos ángulos de las cavidades o de las caras externas de los dientes porque si bien el ultrasonido te va a dar mayor acceso que la fresa mejor visibilidad que la fresa si va a tener ciertas limitantes de giro de posicionamiento así que existen estos insertos con distintas rotaciones de cabeza para poder obtener la accesibilidad que nos hace falta bien esto es una revisión sistemática sobre el mismo tema uso de instrumentos oscilatorios vamos los instrumentos ultrasonicos son instrumentos oscilatorios como una herramienta para aumentar ampliar las posibilidades de preparación en odontología restauradora con odontología mínimamente invasiva aquí se encuentra que son instrumentos prometedores pero hace falta sacar provecho a su uso y existe una limitante que y es que a diferencia de los instrumentos rotatorios los instrumentos ultrasonicos no están no siguen parámetros ISO eso quiere decir que no son similares entre marca y marca o entre fabricante y fabricante y ese problema de falta de estandarización hace que uno tenga que decidir sobre qué marca qué fabricante va a utilizar porque probablemente otro fabricante no cuente con el mismo tipo de instrumento y hasta inclusive no transmita las vibraciones y por lo tanto la eficiencia de corte sea distinta cuando se comparan entre ellos cuando revisamos las técnicas actuales técnicas y conceptos actuales para la excavación de caries asunto que es importante considerar porque inclusive la forma en la que hacemos la excavación cariosa va a terminar influyendo en nuestro en nuestra resistencia adhesiva porque el tratamiento del tejido permite obtener una mejor o peor hibridización cuando se revisan las opciones disponibles vemos que la principal seguramente y con toda razón va a ser la excavación cariosa con fresas multilaminadas ya sean de carburo de tunsteno o de acero carbono cabe decir que no hay realmente diferencia en cuanto al resultado superficial con ninguno de los dos sino que las de carburo de tunsteno van a ser más resistentes a los procesos de desinfección las de acero carbono se corroen con bastante facilidad la excavación cariosa con fresas requiere utilizar la fresa de mayor tamaño posible porque una fresa corta muy rápido y existe la posibilidad de sobrepreparar generar una exposición pulpar cuando no era necesario mientras que y por lo tanto una fresa de mayor tamaño genera mayor apoyo en la superficie de la cavidad y por eso se hace más segura así que debe ser la fresa de mayor tamaño posible y como ya lo habíamos mencionado se realiza de la periferia al centro bien eso es cuando se quiere hacer la limpieza general la parte rápida de la limpieza pero cuando se quiere tener control cuando se quiere avanzar suavemente para poder observar durante la preparación y poder tener poder medir en qué posición a qué profundidad estamos la sonohabrasión o la preparación con un instrumento ultrasonico cobra importancia su velocidad de excavación va a resultar similar a la manual eso brinda control durante la preparación pero además deja una superficie dentinaria con un barro dentinario muy fino lo cual es bien ventajoso para el uso de adhesivos auto acondicionantes que actualmente los que más estamos utilizando son los adhesivos universales entonces de nuevo desde el punto de vista de odontología conservadora y mínimamente invasiva cobra importancia porque va a dejar una superficie dentinaria ideal para el uso de estos adhesivos sí entonces inclusive si es una situación en la que no hay riesgo de exposición pulpar vale la pena el uso de instrumento ultrasonico para limpiar el fondo cavitario que es dentina para dejar esta capa ideal de barro dentinario fina que pueda ser acondicionada por el adhesivo universal este es otro estudio que repasa el uso de tecnología ultrasonica o de distintas tecnologías con un enfoque mínimamente invasivo en la preparación de cavidades y se hace mención de forma especial a los instrumentos que permiten la intervención en cavidades interproximales con insertos específicos para eso porque ayudan a preservar las estructuras proximales que muchas veces deben ser cortadas retiradas en el enfoque convencional con fresas para poder llegar a la cavidad con un instrumento ultrasonico puede prepararse una cavidad interproximal sin la necesidad de penetrar desde la cara oclusal sino ingresando directamente desde proximal haciendo una preparación en slot o túnel salvando el reborde marginal aquí por ejemplo un caso en el que tenemos distintos tipos de cavidades interproximales y realizamos una preparación en túnel que permite preservar el reborde marginal siempre y cuando tenga una dimensión apropiada no que idealmente sería de 1.5 por 1.5 milímetros y este tipo de preparación va a ser mucho más fácil de realizarse con ultrasonido pero no solamente la preparación en túnel sino también la terminación del margen de la cavidad por ejemplo en esta clase 2 del Premo Lab con con ese tipo de inserto semiesférico que permite preparar solo una de sus caras mientras que se protege la cara de la pieza adyacente pero que además brinda más accesibilidad y no solamente es el acceso también es la posibilidad de controlar la potencia teniendo un amplio rango de posibilidades para eso se puede utilizar una potencia se puede ir probando desde una potencia muy baja que sirva solamente para pulir la superficie cuando nosotros vemos que a veces quedan aristas durante la preparación rotatoria y que si intentáramos removerlas con fresa probablemente podríamos rasgar la goma dique o rasgar la encía y generar un problema para el procedimiento y luego está en el lado izquierdo como ejemplo el uso de ese tipo de instrumento para micro cavidades como cuando se realizan preparaciones para sellantes invasivos por ejemplo en lesiones cariosas que han generado la pérdida de estructura de esmalte pero de manera muy limitada probablemente si intentamos realizarlo con fresa vamos a generar un desgaste mucho mayor del que amerita la lesión cariosa luego en esta vista perdón en esta vista podemos observar la preparación de el margen cavitario a ese nivel interproximal que con fresa de nuevo rotatoria sería difícil de conseguir y para esto no solamente es importante la forma del inserto ya esa forma semiesférica que va a permitir que te va a dar más acceso a la zona de preparación sino el poder calibrar la potencia de desgaste porque una potencia baja solamente suavizaría no 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 realizaría el desgaste lo realizaría a a una velocidad muy lenta sí pero una potencia muy alta empezaría a quebrar tal vez el esmalte ¿no? el ultrasonido nos da la posibilidad de ir evaluando cuál es la potencia de salida que nos es útil para cada para cada una de las situaciones bien en este caso luego esa cavidad se obturó porque era apropiado era una una fosa en la que no iba a haber carga oclusal directa y se consideró apropiado desde el punto de vista preventivo obturarlo con yo número de vidrio modificado con resina no perdón yo número de vidrio de alta densidad restaurador solo esa cavidad y luego lo demás se obturó esa premolar esa clase 2 utilizando resina compuesta con la técnica bulk and body casi toda la restauración es resina en bloque y la cara oclusal es masa tipo body para el manejo del color solamente y sellantes el ultrasonido que utilizo yo es como el del lado derecho y pongo esta imagen solamente para resaltar las diferencias entre líneas de ultrasonidos entre fabricantes de ultrasonidos que es algo que ya hemos comentado previamente que hicieron mención en esa revisión sistemática que es un problema en la industria existen fabricantes por ejemplo como Satellek que está al lado izquierdo que tiene una escala de potencias que va a variar según su modelo de ultrasonido en unos va del 1 al 14 en otros va del 1 al 20 pero en general realiza una codificación de color y cada color indica cuál es el uso para los distintos insertos que pueden ofrecer estando las potencias más bajas de uso en endodoncia luego en odontología restauradora y raspaje supragingival y las potencias más altas perdón ontología restauradora y raspaje intragingival y las potencias más altas para usos como por ejemplo remoción de postes y coronas mientras que el ultrasonido que yo utilizo que es el que está a la derecha es un U600 de Woodpecker lo maneja distinto si tiene modalidades de uso siendo G el de destartaje supragingival y usos más pesados como remoción de postes y coronas P es el modo para la realización de procedimientos restauradores en general desgaste de dentinas y limpieza cavitaria y el modo es el modo de endodoncia perdón el modo P también sirve para para hacer raspaje y alisado infragingival y el modo D para endodoncia pero dentro de cada uno de los modos tienes la posibilidad igualmente de seleccionar un nivel de potencia del 1 al 10 entonces las la la oferta de potencias las posibilidades son muy grandes tienes 30 niveles de potencia realmente ahí y puede decir uno mismo tiene que realizar una especie de experimentación para ir encontrando dentro de la práctica de cada uno aunque hay algunos parámetros de de recomendaciones pero uno debe ir encontrando cuál es la potencia que le funciona mejor dentro de cada modo en los modos si no hay mucho que analizar porque el fabricante te indica según el código del inserto cuál es el modo en el que debe ser utilizado pero la potencia si en muchos insertos es algo que se puede utilizar o tiene un amplio rango de aplicación así desde el 1 hasta el 10 entonces tenemos insertos para raspaje supragingival infragingival restauradora y endodoncia y también para cirugía periapical por ejemplo tenemos este caso sencillo caso donde tenemos lesiones cariosas todavía a nivel de esmalte con algo de pérdida de estructura superficial a nivel de esmalte y desde la vista vestibular si ya son cavidades en que se puede llegar a observar dentina más profundas esas cavidades fueron preparadas con ultrasonido eso es un inserto sv1 que es un inserto esférico diamantado y la potencia que se va a utilizar en ese caso por ejemplo va a ir entre un 5 y un 10 en el modo p modo p de 5 a 10 en general pero podría ser menos también si es que queremos simplemente realizar un suavizado de las aristas que quedan en la preparación cavitaria por ejemplo y mientras preparamos además podemos observar que vamos a tener absoluta visibilidad y por lo tanto control de lo que estemos haciendo si ahora dependiendo de la situación o de lo que queramos conseguir o del proceso que estamos realizando vamos a estar trabajando con irrigación o sin irrigación generalmente para una limpieza cavitaria vamos a trabajar siempre con irrigación porque aunque no haya rotación igual la oscilación del inserto produce fricción y esa fricción calor y el calor puede generar daño por el par así que debe trabajarse en general con irrigación excepto en determinados momentos que son segundos que necesitemos absoluta visibilidad de la zona operatoria y podemos desactivar el agua y hacer un pequeño proceso sin irrigación ahora si estamos con pieza de mano es mucho más difícil intentar conseguir ese tipo de visibilidad y control se puede observar en esta imagen ejemplo y una vez que estemos dentro de la cavidad no vamos a observar nada así que muchas veces con fresa lo que hacemos es preparar de memoria observamos generamos una memoria espacial de la zona operatoria y procedemos a cortar ya al tacto siempre o durante mucho tiempo lo hemos hecho así en odontología y estamos acostumbrados pero hay situaciones en las que es inconveniente y hasta riesgoso ahora de nuevo aquí tenemos el ejemplo de este inserto que es el G30 que es para realizar preparaciones de fosas y fisuras para sellantes invasivos sellantes que se van a sellar con resina fluida ahí tenemos antes de la preparación abajo después de la preparación en la imagen superior hibridización de nuevo las cavidades vestibulares de aquí al no recibir carga y se quiere tener un efecto preventivo jugar un poco con la capacidad de intercambio de iones del ionómero de vidrio se colocó ionómero de vidrio alta densidad en vestibulares y en la cara cruzal si fue resina es muy blanco esa resina a 05 pero en sellantes invasivos utilizamos resina bien esta es una de las aplicaciones en restauraciones mínimamente invasivas que a mí me gusta más y es cuando tenemos estas lesiones interproximales de manera convencional tendríamos que ingresar por ahí preguntan qué opino de los ultrasonidos de nsk son buenos ultrasonidos yo sé que tienen amplias posibilidades de uso sino que el problema que tienen en el mercado local es que es muy difícil conseguir los insertos ya desde el catálogo inclusive no es tan fácil conseguirlo pero en general los importadores de esa marca no suelen proveer los insertos solamente traen los insertos de profilaxis y eso le resta mucho porque se está limitando mucho un equipo que puede hacer muchas más cosas así que eso además que hay un tema también de la realidad hay un tema de costos los insertos en algunas ocasiones pueden ser muy costosos igual que las fresas se gastan o se rompen a veces los insertos así que deberían ser fácil de reponerse bien iba a mencionar por qué me gusta tanto la aplicación de ultrasonidos en este tipo de cavidades y es que de manera convencional para llegar a esta cavidad tendríamos que ingresar con una fresa probablemente vamos a perder todo el reborde marginal no terminaríamos uniendo la cavidad generándose una cavidad muy amplia que sería innecesaria entonces en esos casos insertos hay alguien que tiene se le ha activado el micrófono y se está escuchando la bulla de ambiente bien ya podemos utilizar estos insertos que son activos solamente hacia una cara hemisféricos para realizar una preparación muy conservadora ingresando o desde una cara libre vestibular o palatina o desde oclusal interproximal pero generando una cavidad muy conservadora manteniendo buena parte de la integridad de la pieza lo cual es positivo por obvias razones hay temas de resistencia estructural de conservación de tejido sano a este tipo de preparación se le llama preparación en slot bien y esa cavidad además no solamente es fácil de preparar y es conveniente para el tejido para el diente para el paciente sino que también es fácil de obturar porque ahí se puede colocar muy fácilmente una matriz interproximal e inyectar un material resinoso después del proceso de hibridización lo único que vamos a tener que cuidar es tener los instrumentos y materiales apropiados y en este caso bueno viene bien una técnica que se llama snowplow o barrenieve se puede traducir que consiste en inyectar una pequeña cantidad de resina fluida y luego empujar o desplazar la resina fluida con masa que en este caso también se está inyectando y la finalidad es que al empujar la resina fluida esta ocupe los espacios estrechos a donde la masa no podría llegar ya o sea las técnicas mínimamente los procedimientos mínimamente invasivos requieren van a requerir sus técnicas específicas y eso lo único que hay que hacer es revisarlas y bien esa es la restauración terminada de esa pieza en este caso debido al a lo conservador de todo el proceso y de la cavidad en particular se utilizó resina en bloque en ambos casos tanto la fluida como la masa se nota creo en el resultado final la resina en bloque es un poco más traslúcida pero no hace un efecto estético importante estamos hablando de cavidades muy pequeñas conservadoras muy conservadoras ahora no solamente le podemos sacar provecho en restauración directa sino también en restauración indirecta por los mismos detalles o sea una dificultad un reto con que nos presentamos en preparaciones para restauraciones indirectas es la accesibilidad o sea poder movilizarnos dentro de la cavidad con el instrumento rotatorio consiguiendo la forma que necesitamos y sin afectar las piezas adyacentes con instrumentos ultrasonicos podemos tener en algunos casos insertos que ya estén diseñados con la forma que nosotros requerimos para obtener una preparación una preparación para restauración indirecta acá por ejemplo en este artículo el perdón el doctor Pascal hace referencia a un par de insertos parecidos a los que nosotros tenemos o a los que yo utilizo son conceptos similares pero como les decía no hay una no hay un estándar ISO para insertos ultrasonicos así que entre fabricantes cambia esos que muestra LAI son de la marca CAO uno para preparación de pequeñas cavidades en general para restauración directa por ejemplo que es el que se ve en la imagen superior y otro que si es para la preparación de cajas interproximales para lo segundo para lo primero ya vimos alternativas y para lo segundo tenemos estos insertos que son G31 G32 que sirven justamente para realizar esas preparaciones de cajas interproximales dirigidas a incrustaciones se está viendo el proceso de preparación para una restauración indirecta primero el desgaste oclusal para obtener el espacio el espesor que se necesita para el material luego la reducción en las cúspides para aquellas que necesiten cobertura en este caso es cobertura total finalmente la línea de terminación según el tipo de cobertura que se esté realizando y hacia el final se ha podido observar como aunque no ha sido para la realización de una caja proximal este inserto G32 nos ha servido para obtener una terminación bien uniforme y limpia en la preparación sin riesgo de por ejemplo enganchar la goma dique que es algo que suele ocurrir cuando estás preparando con fresas a ese nivel o rasgar la encía la papila también ahí y también con poco riesgo de dañar la pieza adyacente durante el procedimiento ahora ahora aunque estos insertos tengan una cara inactiva ahí sí se va a preparar una cavidad interproximal aunque tengan una cara inactiva lo que los hace más seguros tomar en cuenta que su principal objetivo es facilitar el acceso y la forma de la preparación pero el inserto ultrasonico aunque no tenga diamante desgasta debido a la oscilación así que hay que proteger a la pieza adyacente de todas maneras mientras se prepare con estos insertos no por tener una parte inactiva entre comillas que significa que el inserto no corte absolutamente nada si no protegemos a la pieza adyacente igual vamos a lastimar menos que con una fresa pero se lastima también entonces ahí tenemos una preparación habiendo hecho uso combinado de instrumentos rotatorios o sea fresas e instrumentos oscilatorios es decir insertos ultrasonicos aprovechando lo mejor de cada uno las fresas brindan una preparación rápida o sea eficiente en tiempo siempre y cuando el acceso no sea un problema y el inserto ultrasonico permite una preparación controlada y con mayor rango de acceso en los lugares donde manejar una fresa es complicado igual la preparación siempre hay que pulirla después de terminada y listo ahí está el antes y después hay un inserto más G33 que está diseñado especialmente para facilitar las preparaciones interproximales en preparaciones para carillas ¿no? como lo reporta este artículo de minima intervención en odontología y es un inserto que no es semi sería en este caso semicilíndrico como en los anteriores ¿no? sino que es un cuarto de cilindro de radio de si es un cuarto de cilindro y con una punta que es redondeada si es como un cuarto de una fresa tronco troncular de punta redondeada o cilíndrica de punta redondeada quiero decir y esto permite que se pueda ingresar más profundamente a la zona interproximal en el sector anterior cuando se está preparando para carillas de modo que la carilla podrá ser construida ingresando mejor hacia esa zona evitando el efecto que a veces se produce por dejar una línea de terminación muy vestibularizada hacia ese nivel y que se vea la unión entre la carilla y el bien de esa manera podemos esconder en la zona proximal esa interfase luego como ya hemos visto el instrumento ultrasonico sirve para pulir suavizar la preparación utilizándolo a potencias bajas va a generar muy poco desgaste el equivalente al de un pulido particularmente sirve para hay un inserto que es tronco cónico bueno dentro de la línea que utilizo que es la de woodpecker es el inserto de 3D y se puede utilizar para refinar preparaciones para coronas lo encuentro particularmente útil para remover esa porción de esmalte que a veces se produce en la zona cervical por haber introducido demasiado la fresa de preparación axial y queda como un saliente que debe ser pulido o debe ser cortado y eso se puede hacer con instrumentos manuales existen achuelas para ese fin porque es un problema si es que eso se queda ahí porque es muy difícil de tomar la impresión y aún si saliera en la impresión probablemente si es que inclusive si es que lográramos copiarlo con el yeso a la hora del baseado de la impresión a la hora de retirar el modelo seguramente se rompería entonces no es reproducible y si no nos percatamos de eso vamos a tener luego un problema de asentamiento de la restauración coronaria para hacer esa rectificación es sumamente útil el inserto ultrasonico ustedes van a observar su uso para este fin en este pequeño video este es el inserto de 3D se utiliza en modo E y en potencias potencias que pueden ir desde el 1 hasta el 10 y para esta situación yo lo utilizaría en aproximadamente potencia 3 porque se trata de hacer un refinamiento suave limitando lo más posible el desgaste solamente para redondear esa arista y que no quede esa saliente de esmalte quebradiza un uso más que se le puede darse inserto al que se ha mostrado en la diapositiva anterior es la de limpiar el espacio protésico para la instalación de postes intrarradiculares particularmente postes cementados adhesivamente postes de fibra de vidrio cementados adhesivamente y lo que sucede es que la dentina del conducto resulta siendo después del procedimiento endodóntico un sustrato muy sucio un sustrato que va a tener problemas de hibridización porque está cubierto con cemento y con gutapercha deriva entonces utilizar este inserto el E3D a potencias muy bajas dentro del conducto solamente para realizar una limpieza permite tener una dentina con un barro muy fino que va a poder ser tratable por cualquiera de las alternativas de hibridización que tenemos ya sea grabado total o autocondicionante optimizando de esta forma nuestro sustrato y por lo tanto nuestro resultado adhesivo el proceso es como se observa a continuación cuando nosotros preparamos el espacio protésico para el poste de fibra con una fresa gate gliden vamos a remover la porción superior de la obturación retirando la buta percha en general dos tercios radiculares la buta percha se calienta hay que compactarla hacia pical pero desde ya podemos ir viendo cómo se quedan adheridos restos de cemento y buta percha al conducto restos de cemento y buta percha que son bien difíciles de remover este inserto tronco cónico fino hay otros más finos pero en general este es el suficiente el adecuado para la mayoría de casos de instalación de poste quiero decir ahí podemos observar cómo sirve para remover la buta percha adherida el cemento adherido y se va observando una dentina cada vez más limpia una dentina cada vez mejor más disponible para el procedimiento adhesivo noten cómo se va alternando el uso sin agua y el uso con agua para poder observar lo que se está realizando dentro del conducto mientras se activa el instrumento ahí ya tenemos un conducto limpio se puede observar bastante la diferencia con la situación anterior y será el momento para hacer la instalación luego hay un efecto interesante de o sea que se puede obtener por la vibración del ultrasonido y hay estudios que por ejemplo estos estudios antiguos se preocupaban sobre el efecto por ejemplo de o cómo se podía aprovechar la vibración ultrasonica para condensar amalgama y esto mismo se ha estado estudiando últimamente para la condensación de resina para evitar la formación de espacios burbujas entre la resina y el fondo cavitario utilizando el diente para transmitir la vibración contactando un inserto contra la superficie dental para que esta vibre transmite la vibración al material resinoso dentro de la cavidad y ese material resinoso escurra sin dejar espacios bueno son ideas interesantes pero le podemos utilizar encontrar una aplicación práctica en endodoncia para resolver un problema técnico y sucede que en endodoncia se realizan tapones apicales de MTA para realizar apercificaciones en caso de forámenes abiertos pero es un proceso complicado y cuando el conducto tiene el foramen abierto pero el conducto en sí no es tan amplio puede ser que debido a la fricción que se genera contra las paredes del conducto el MTA se quede atascado a algún nivel el MTA u otro biocerámico se queda atascado a algún nivel sin poder descender para evitar eso es recomendable transmitir las vibraciones hacia el material de modo que este cambie su reología empiece a escurrir y se vaya compactando en el fondo del conducto a la longitud que nosotros queramos llegar esto se hace esto se hace transmitiendo las vibraciones de manera indirecta hacia el MTA o sea se coloca el MTA dentro del conducto y contactando un instrumento como un plugger un compactador vertical apropiado previamente medido calibrado para ese conducto contactándolo con un inserto ultrasonico para que le transmita las vibraciones y ese plugger a su vez transmita las vibraciones al MTA de modo que ese MTA escurra se compacte en el fondo del conducto para conseguir la pexificación esto no requiere prácticamente ningún esfuerzo no se debe realizar presión adicional sino solamente transmitir la vibración empujando por el propio peso del instrumento y nada más el MTA hacia apical en en mi caso por ejemplo lo hago utilizando estos pluggers tipo MASH2 modificados que los tenemos así milimetrados y les contactamos con un inserto G8 que es un inserto para remoción de postes pero que transmite mucha vibración utilizándolo en un modo E de endodoncia o sea ya de por sí la potencia va a estar muy limitada y la potencia programada va a estar entre 5 y 10 es el modo más alto del es el es 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 el rango de potencia más alto pero dentro del modo de endodoncia que es el más delicado de todos y esto es porque en la transmisión se pierde parte de la energía y la vibración no llega tampoco con tanta potencia saliendo odontología restauradora vamos a revisar rápidamente la aplicación de los instrumentos ultrasonicos en endodoncia uno de los usos más frecuentes aún de insertos ultrasonicos para ayudar en endodoncia es este la remoción de postes metálicos este es un video incrustado y no sé por qué no no está no está corriendo bueno la remoción de postes metálicos este este estudio lo que hace es probar qué tipo de inserto ya utiliza dos insertos que son para destartaje y un inserto cilíndrico similar al G8 que tenemos de de Woodpecker y a ver cuál es el más eficiente para la remoción de postes metálicos encontrándose que el más eficiente resultó el tipo cilíndrico y de hecho eso se aprecia de manera subjetiva sensorial con facilidad mientras más robusto el inserto que está colocado en el ultrasonido más vibraciones se transmiten al tocar con algún objeto el segundo uso más frecuente sería para el refinamiento de acceso endodóntico el acceso endodóntico es un procedimiento que tiene varias dificultades entre esas encontrar impedimentos anatómicos como de tina secundaria o terciaria que ha crecido sobre los orificios de entrada calcificaciones que se colocan sobre el piso sobre los orificios y que deben ser removidos con delicadeza y es muy difícil sino imposible retirarlos con fresa sin agredir estructuras que no estén involucradas en ese problema o sea debido a la imposibilidad de observar siempre siempre que se prepara con fresa uno termina tocando estructuras que no estaban involucradas desgastando piso desgastando paredes axiales de la cámara pulpar eso se puede controlar mucho mejor con el uso de insertos ultrasonicos y aquí tenemos una situación de acceso endodóntico donde la localización de un orificio es complicada se tiene la noción de que está hacia un extremo poco común de la cámara y se quiere poder se quiere poder preparar la cavidad mientras se está observando para poder dirigir el desgaste porque como es una forma un poco atípica un poco extrema en el sentido de que están muy separados los orificios muy pegados hacia las esquinas de la cámara se quería poder observar mientras se estaba desgastando necesariamente y para eso el ultrasonido es indispensable diría yo y ya luego viene la preparación con instrumentos rotatorios para poder manejar negociar el el conducto y luego poderlo ampliar para su desinfección y obturación luego luego esto es una situación de una cámara totalmente ocupada por calcificación en la que se consigue llegar a nivel de piso y prácticamente no se observan de manera clínica los orificios y lo que se busca es desobstruir la entrada de los conductos cubierta por la dentina terciaria y ahí como vemos no se está utilizando el inserto P4D que se utilizó antes que genera un desgaste más agresivo más rápido sino el inserto E3D porque ya sabemos que estamos en el piso pero solamente queremos limpiar superficialmente la dentina entonces el inserto E3D es un inserto más delicado que sirve para esos objetivos que además al ser más largo facilita más aún la visibilidad del procedimiento y de esa forma obtenemos acceso a los conductos ahora en los videos se observan pequeños fragmentos del procedimiento debe entenderse que son procesos que ocupan tiempo y que en los que hay que aprender a entender o calibrar el instrumento que utilizamos y entender su velocidad porque se va a necesitar paciencia para llegar al punto de de permeabilización en muchos casos por ejemplo en ese caso en ese conducto distal no sé si se llega a observar pero hay cierta cantidad alrededor de aproximadamente tres milímetros dentro del tercio cervical en el que se ha tenido que profundizar con un inserto ultrasonico para poder encontrar el conducto pero es algo que permite hacer el instrumento que con fresa sería o imposible o muy arriesgado y ahí de nuevo regresando al P4D que es más corto pero más robusto y por lo tanto va a transmitir más vibraciones para realizar una preparación específica esta parte si está en tiempo real no hay aceleración porque se quería ver ahora si ya se aceleró quería que se vea como el inserto si desgasta no claro no como una fresa pero de manera visible no hay que esperar demasiado y el objetivo ahí fue generar vías de acceso específicas para los edificios para que la lima ingrese sin fatiga a ese nivel en conductos de preparación exigente y ya luego tendría que venir el procedimiento de preparación rotatoria mecanizado que nosotros hayamos realizado todo el procedimiento previo miren que ahí se está refinando que hayamos realizado todo el procedimiento previo de refinamiento de preparación de la cámara permite que las limas ahora trabajen de manera más segura sin fatigarse cortando dentina coronal innecesariamente eso es desgastar y someter a riesgo a las limas teniendo otras alternativas está en la parte final del tratamiento si ya vimos que hay una parte que va a ser necesariamente manual o mecanizada pero es delimado de conformación de los conductos pero al final del tratamiento de nuevo vamos a necesitar un trasomir si para realizar lo que de momento es se ha convertido en el estándar para la limpieza y desinfección final del conducto que es la agitación ultrasonica del irrigante utilizando instrumentos activados ultrasonicamente son insertos muy finos inactivos en el sentido de que no cortan o su objetivo no es cortar si podrían realizar cortes y desde que los utilizamos de manera inadecuada pero igual de manera muy limitada porque justamente están diseñadas para realizar el menor desgaste posible si es que contactan con la pared aunque la idea es que se utilicen libres dentro del conducto para movilizar como se está observando el irrigante y que esa agitación genere dos cosas genere microcavitación que no es más que romper las burbujas de aire que pudieran haber dentro del conducto y que de esa manera el irrigante logre tocar las paredes para desinfectarlo y corriente acústica que lo que consigue es desprender el barro del tinario por arrastre por estos miles de golpes por minuto que se da contra la pared el irrigante consigue desprender el barro dejando una superficie más limpia y susceptible por lo tanto de ser desinfectada en el caso por ejemplo de un pecro el que yo utilizo es el inserto E60 que es el que está en la imagen superior de este video del lado derecho es un inserto que si bien transmite un poco menos de de vibración ultrasonica se puede precurvar y eso me permite en la gran mayoría de casos llegar a la longitud que quiero que es dos milímetros antes de la longitud de trabajo hay algunos reportes a ver hay algo de contradicción respecto a la agitación ultrasonica pasiva o irrigación ultrasonica pasiva en cuanto a la tasa de éxito en todo el universo de endodoncias y podría ser que no influencie tanto en una tasa de éxito global pero al mismo tiempo si se ha encontrado que influencia muchísimo en el nivel de limpieza y por lo tanto de desinfección conseguido en las paredes de los conductos en donde se ha ejecutado este procedimiento y entonces es en los casos más 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 difíciles o con o con procesos infecciosos más crónicos más establecidos y por lo tanto más difíciles de eliminar en donde cobra importancia y por eso es que la comunidad endodóntica ha consensuado su utilización en este en esta investigación se revisa su efectividad para la reparación periapical que como saben la reparación periapical o la prevención de la de la enfermedad periapical es el objetivo último del procedimiento endodóntico prevenir o reparar esa enfermedad y lo que se llegó a concluir o lo que se llegó a observar en este estudio o en estos estudios este es otro estoy teniendo más problemas ya perdón quiero volver aquí entonces en esta revisión sistemática por ejemplo se encontró que la agitación ultrasonica no demostró que es lo que les decía al principio y en este otro más bien se o sea no si bien no se demuestra una influencia en el porcentaje de éxito medido como reparación periapical si se observa esto de acá in vitro que es el nivel de remoción de barro en los distintos tercios del conducto y ese nivel de limpieza que es uno de los objetivos intermedios del proceso endodóntico es algo que ha hecho que se vuelva una práctica habitual además que clínicamente el endodoncista llega a observar una mayor incidencia de de obturaciones de conductos accesorios laterales y colaterales así así como deltas vamos variaciones anatómicas que pudieron ser probablemente debilidadas aunque sea parcialmente químicamente por el irrigante para que el cemento o la butapercha termoplastificada pudiera fluir y obturar esos conductos cosas que antes no se observaba y se o no se observaba tanto y esto se interpreta como conseguir una mejor limpieza del sistema de conductos finalmente este es un video de agitación es breve dentro del protocolo de irrigación final sí y uno puede observar como cuando está utilizando un irrigante llega un punto en el que los conductos están aparentemente limpios y no se observa que haya más flujo de barro el líquido sale limpio pero luego de realizar la agitación ultrasonica el irrigante en el interior del conducto se torna lechoso lo cual da el indicio de que se está generando una suspensión de los detritos que permanecían en el conducto que se producen como parte natural de la preparación de esto y el objetivo al final es tener una pared completamente limpia y seca que pueda ser imprimada y sellada con el respectivo cemento y butapercha una alternativa a ese proceso de limpieza pero con instrumento rotatorio es este instrumento es finisher de FKG que consigue resultados similares al ultrasonido pero pero al parecer son complementarios porque XP finisher resulta tener un mejor efecto de limpieza en los dos tercios superiores o en el tercio superior en particular ya o sea tercios medio y cervical pero el ultrasonido tiene mejor resultado en el tercio apical entonces cuando se quiere un conducto completamente limpio y el caso amerita el trabajo extra se puede utilizar primero XP finisher y luego el inserto ultrasonico para terminar de limpiar y desinfectar la porción apical específicamente para realizar una limpieza y desinfección final como el proceso endodóntico en sí que es codono apical estos últimos estudios son todos de este tema comparando XP finisher con ultrasonido bien y el quiero llegar a la última toda esta última parte me están pidiendo que les deje la bibliografía yo creo que lo puedo hacer pero quiero llegar a esta última parte porque ya me va a ganar el tiempo en que les muestro una última sugerencia de uso de ultrasonido en endodoncia que es la termoplastificación de la buta percha para conseguir sellados más herméticos del sistema del conducto del sistema de conductos utilizando hay dos insertos que pueden servir para este fin para realizar onda continua de calor procesos que ayuda a que la buta percha tome la forma del conducto en su interior en este caso se está haciendo con hay varias buta perchas accesorias pero es que era un conducto muy amplio a veces es difícil obturar esos conductos tan amplios y que además tiene una forma muy particular en la porción apical y que ustedes pueden analizar en la radiografía final y que intentar obturarla con una técnica en frío ya sea cono único o compactación lateral es muy difícil y seguramente la mayor parte de ese volumen va a quedar o quedaría obturado por cemento si es que no se realiza una termoplastificación de la buta percha pero como están viendo luego de realizar esta técnica banda continua de calor la porción superior del conducto la porción media y cervical va a quedar vacía y debe ser llenada nuevamente ahí están viendo el tapón apical luego de haber pasado el inserto ultrasonico que ese inserto se va a utilizar en potencia en modo de potencia 8 en promedio para conseguir ese efecto y luego el resto se puede llenar el resto del conducto se puede llenar con uno o dos conos de buta percha con varias opciones de técnica de de termoplastificación puede ser por inyección o puede ser como en este caso por termocompactación mecánica de modo que de manera rápida sencilla se puede conseguir llenar el conducto por completo utilizando muy pocos conos muy poca guta percha se hace ahí ahorro de tiempo y de material el problema que tiene la termocompactación mecánica es que compacta termocompacta bien el interior del conducto pero la porción cervical o coronal generalmente no pero eso se puede corregir con ultrasumido calentando la guta percha en esa porción y compactándola para obtener una buena masa compacta de guta percha y de esta forma un sellado tanto apical como cervical lo más tridimensional es posible que sea que sea 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 Gracias por ver el video.